Hola Asturis, soy Pelayu, el vuestro rey. ¡Rumba! Y esta hay epaca, la mi piedra paca, la que te machaca. Ya que son tantas vivencias, que agarra uno cariño. ¡Pimba! Epaca. ¡Morriyazo! Cuantos esgonciamos tuyos juntos, eh. Yo vivía muy tranquilo allí en Cangres, con los míos tertulis de Chigre, con los partidos de Tute... Hasta que aparecieron ellos, los musulmanes. ¡Morriyazo! Bueno, como digo yo coloquialmente, los morucos. Y entonces tuve que empezar... ¡La reconquista! Asustemos, eh. Los morucos venían conquistando un poco porque ya era lo que se llevaba de aquella, ¿no? ¡Morriyazo! Igual que ahora abrite un Facebook, un Twitter, pues de aquella era... conquistar, ¿no? ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡A conquistar un poco! ¡Handa! ¡Pues pásalo bien! ¡Pim, pam! Y la verdad es que España conquistar, conquistaron una tarde, porque pillaron a la gente despistado viendo el Sálvame. Pero hay, amigo... Asturias y otra cosa. Llegaron por Portutarna y la verdad ya venían mal, porque traían los camellos sin cadenes, sin faros antiniebla, ni na. Yo dije, Yosbo... Asina, nun venís bien pa' conquistar. Eh, no. Yo no lle por meterme en nada, eh. Pero venir, nun venís bien. Escúchame, morucu. Escúchame. ¿Oíste? ¿Oíste, oh? Rimba, pimba, rimba, pimba. ¿Oíste, oh? Ven pa' acá, ven pa' acá, que te lo voy a decir. ¿Oíste? Pimba, pimba, pimba. ¡Morrigazo! Toqué yo uno así. Y cayeron setenta uno detrás de otro. ¡Blimba! Claro, aquello ya era tan pequeño. Y ellos ya eran tantos. Y entonces, claro, armose la de collera. Armose la de mi madre. Rumba. La gente empezó a corear. Pelayú, pelayú. Tú sí que emburries. Tú sí que emburries. Y ellos diciendo... ¡Ala! ¡Ala! ¡Morrigazo! ¡Ala, ala! A la próxima tiro cien en cuenta a tirar setenta. Y la gente unas risas. Y dice yo... Bueno, anda. Ya que estamos, vamos a Santa Mala. ¡Bimba! 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 Bueno, la verdad es que los echamos en un cuarto d'hora. ¡Toma! Asturias una, Molucos cero. Tienen inocentonos. Tienen buenonos. Yo decía ellos... A ver, ponemos ahí en fila india. Y ellos, ¿por qué? Y yo... Ponemos en fila india que lleve una sorpresa. ¿Y en cuantes que se ponían? ¡Bimba! Caíen como fiches de dominó. ¡Bimba! Pero ¿cómo no debemos ganar? Teniendo a Paka. Con los lanzamientos tan brutales que facía yo con ella. Si yo tirábala por control remoto. Mirai, mirai. ¡Quieta! ¡Quieta para! ¡Aguanta! ¡Aguanta para acá! ¡Aguanta! ¡Aguanta para acá! ¡Aguanta! ¡Aguanta un poquitín más! ¡Aguanta, aguanta! ¡Torna! Pero la verdad es que ellos hicimos un favor echándonos. Porque ellos no nos prestaban nada a nuestra cultura. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ca de restallo! ¡Dame ellos un culín! ¡Toma un culín! Dice yo, ¡toma! ¡Tómalo! ¡Que no tiene alcohol! Y claro, unos mangas. ¿Beber? ¿O no beber? Es allí la cuestión. Uno caía pel barranco pabaxu. Otro cantando el xilguerín parleru. Otro diciendo, ¡puxa asturies! Y tirando ellos piedres a los suyos. ¡Morridios! Y los ñocles. Los ñocles llamaban ellos mucho la atención. Y era a ver una ñocla y saltaban como ranuques. ¡Va comete! ¡Va comete! ¡Va comete! ¡Un arañón! ¡Un arañón! ¡No menón! ¿Qué va a ser un arañón? ¡Oh! ¡Va comete! ¡Va comete! ¡Va comete! ¡Y un molusco! ¡Cómese! ¡Va comete! ¡Va comete! ¡Va comete! A lloriaban del todo. Pero al final esto de la Reconquista es yo muy pesado. Que si autógrafos perequí, que si fotos por allá, que si está buscándote Jordi Évole para hacer un documental falso de la Reconquista... ¡Va comete! ¡Va comete! Y yo quitar pa allá. ¡Va comete! ¡Va comete! De todas formas, Asturias, recordáis una cosa muy importante. ¡Morriazo! Seis cristiano o seis musulmán. ¡Va comete! 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 ¡Va! 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 ¡Gracias!